Xbox Game Pass es un servicio de suscripción a videojuegos ofrecido por Microsoft, algo así como el Netflix de los videojuegos, para las consolas, Xbox y Windows y también cualquier cosa que usa Android. Los suscriptores tienen acceso a una amplia biblioteca de videojuegos, que pueden descargar y jugar de manera ilimitada mientras mantienen su suscripción activa. La biblioteca incluye títulos de Xbox y de otros desarrolladores populares, abarcando una gran variedad de géneros. Además, Xbox Game Pass Ultimate ofrece beneficios adicionales como la suscripción a Xbox Live Gold y acceso a juegos en la nube. Para jugar en dispositivos compatibles, este servicio proporciona de una forma conveniente y rentable para los jugadores de disfrutar una amplia variedad de juegos sin tener que comprar cada título por separado. El Game Pass vino con el propósito de resolver el problema de los jugadores que salían de casa y no podían cargar su exo encima. Así que jugar Xbox donde quiera que vayas ahora es posible. Además de eso, de ver que tan buenos son los juegos para decidir si comprarlo en retail o no. Pero la pregunta es, ¿merece la pena conseguir Game Pass? ¿Su nube funciona bien? ¿Es estable? ¿Renderiza en HD? Pues quédate a verlo. He elegido 6 títulos AAA para ver que tan bien funcionan en la nube, ya que aquí solo nos vamos a basar en la nube. De momento, en otro video compararemos streaming vs retail, pero por ahora solo nos enfocaremos en la nube. A continuación, una lista de juegos que he seleccionado para traerles a este video. Hickman, Watch Dogs, Doom, Baffer Blue, Forza y Zombie Army. Ahora, empecemos. La siempre vista pareciera que estoy corriendo desde un Xbox One. En alta definición. Pero es la pura nube. Y para lograr resultados como este, debes tener una conexión mínima de 20 MB sin trenet contratado. Mi velocidad contratada es de 500 MB a veces, y digo a veces porque un día hay 400, otro 300, otro 200, y otros días, bueno, otros días, ella es genial. Si tu conexión de internet está por debajo de 20 MB, seguramente todo se verá pixeleado como si fuera un juego de 8 bits, y la experiencia será terrible. Así que si tu primo, el amante del contenido exótico, va de visita tu casa, limita su conexión omega para que no arruine tu experiencia de juegos. Los controles casi no tienen ningún tipo de retraso, a menos que el internet de un momento a otro, le dé uno de sus bajones emocionales y se vuelva tosco por unos segundos. Para usar Game Pass, necesitas un control de Xbox 360, Xbox One o Xbox Series. Otros mandos no son compatibles con el sistema. Si usas un mando no compatible con el sistema, la Game Pass no va a detectar el mando, y en caso de detectarlo todo funcionará mal y estará totalmente desconfigurado, arruinando tu experiencia de juego, haciéndolo totalmente nulo. Un ejemplo puede ser, que el botón L2 en el mando no autorizado, se pulse como otro cualquier botón del control de Xbox, Xbox Series S, Xbox Series X o Xbox One. Ventajas de tener Game Pass. Poder jugar donde quieras y con el dispositivo que quieras, siempre que sea totalmente compatible. Desventajas. Una vez tu suscripción se acaba, no podrás volver a jugar hasta volver a renovar, incluso si has descargado algún juego. Otra de las cosas por la cual escogemos Game Pass es por su uso totalmente fácil. Una vez instalamos la aplicación, en cualquier dispositivo solo introducimos nuestra cuenta y listo, a jugar. Quiero recordarle que todos los gameplays que te enviando han sido grabados directamente desde la nube del Game Pass. Ahora, te hago una pregunta. ¿Alguna vez has usado el Game Pass? ¿Has usado la nube? ¿Has descargado los juegos? Y si es así, cuéntame tu experiencia en los comentarios. Si también quieres intentar con otro servicio de streaming de videojuegos, pero aún no estás muy seguro, solo déjame en los comentarios qué servicio de streaming quieres intentar y yo lo haré por ti. Así haré una reseña totalmente completa de que si es bueno, si es malo, si se ven HD o si se ven como una papa. Otra cosa genial del Game Pass que hay es que ahorras mucha pasta, lana, plata, como lo llaman en tu país, durante el año. Porque el año de Game Pass es equivalente a un juego y algo de 3 DLC como máximo. Yo personalmente me quedo con Game Pass, así tengo la libertad de elegir qué jugar, cuándo jugar y dónde jugar. Si juegas en la nube y luego descargas tu juego en tu PC o lo tienes en tu Xbox, una vez salgas de tu casa y lo juegues en tu móvil, vas a tener la partida exactamente donde la dejaste en la PC o en el Xbox. Esto es una de las cosas súper geniales que he visto de esto. Y bueno, eso ha sido todo lo que hemos conocido del Game Pass. Ahora ustedes también lo saben. Gracias por mirar y recuerden dar like al video, suscribirse y activar la campanita porque vendré semanalmente con contenido útil para todos ustedes. Comenden cualquier pregunta que tengan y le contestaré. Les dejaré un poco de este último gameplay. Soy DanzRod, hasta la próxima. Gracias por ver el video.